Este viernes, voy a colocar donde quiero ir esta noche, es en mi cama. Así, tan directo, ¿no me vas a llevar por un tequilita antes para agarrar la luz? Parece muy maja esta Lela, ¿no? ¿Hay algo entre ustedes? ¿Me permite revisarla, por favor? ¿Por qué usaste esa técnica para acompañarme a cenar? Porque me gustas mucho. 9.30 de la noche con las estrellas.